Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Y de las redes sociales, bienvenidos, bienvenidas al espacio de la entrevista. En una fecha que es muy especial, es el 30 de abril, una celebración en todo México. Estamos celebrando a todos los niños y las niñas de nuestro país. Y desde aquí un saludo muy especial. Y este es el contexto, estamos con el equipo de La Chicharra, Chicharras y Chicharros, una producción hermana de Radio Más, muy, muy exitosa desde hace muchísimos años. Este es el contexto de lo cual hoy le estaremos platicando. Y es que la radio, más allá de ser un medio de comunicación, es esa cajita mágica que muchas veces nos ilusiona, nos motiva y que seguramente está en todos nuestros hogares y que no pasa de moda ni pasará de moda la radio. Hay quienes se han estado, pues llevan muchos años en esta cuestión de desaparecer la radio. Sin embargo, es un medio tan importante que tardará muchísimos años en ser sustituida. A través de la radio, pues finalmente cumple con sus objetivos que es entretener, informarnos y en algunos casos nos invita a participar en ella. Bajo esta premisa nació La Chicharra, un concepto original de Radio Más que vio la luz por primera vez. En el año de 2004 son las voces hábiles de niñas y niños, pícaras y también muy frescas, las que nos invitan a hacer un ejercicio de la imaginación todos los fines de semana a través del 107.7 de frecuencia modulada. Qué mejor manera de celebrar este día, el Día del Niño, que con los invitados especiales, los invitados de casa. Tenemos esta noche la fortuna de que nos acompañen Alexa Hernández Baldoneiro. ¿Cómo estás, Alexa? Bien. Muchísimas gracias. Josué Hernández Cayetano, ¿cómo estás? Bien, excelente. Gracias. Daniela Cházaro Marín, ¿cómo estás? Muy emocionada y feliz. Muchísimas gracias. Y Linda Mújica, ellos son conductores y la productora del programa La Chicharra en esta nueva temporada. ¿Cómo estás, Linda? Gracias, muy con placer de que nos hayan invitado. Y se encuentran todos ustedes, chavos, a ver, hagan un saludo, por favor. Se encuentra todo el equipo porque todos ellos son las conductoras y los conductores que se van ahí pasando el micrófono, haciendo relevos. Me gustaría mucho saber, Linda, platicar, empezar contigo. Hablemos de la radio, como esta misma herramienta valiosa para mostrar a los niños, los múltiples universos lúdicos y educativos y cómo motivarlos a que se adentren en este medio que es tan apasionante. Pues la radio es justamente un medio para llegar, para transmitir mensajes y discursos. Y tú lo habías dicho hace un momento, nunca pasará de moda, siempre estará vigente porque es un medio de contacto inmediato donde podemos informarnos, pero también al momento de informarnos o de recibir algo y entretenernos, nos fabrica una idea y una imagen en la cabeza. Y necesitamos solamente prestar atención a través de uno de nuestros sentidos para decodificar esa información que nos está transmitiendo. Al contrario, tal vez de otros medios que tenemos que tener, ocupar las manos, leerlos y además decodificar todo esto. Y necesitamos tal vez para otros medios estar sentados, viendo en un punto fijo. En el caso de la televisión, ¿no? O sí, de los medios digitales que también son un instrumento que ahorita ocupamos mucho. En el caso de la RENI nos puede acompañar en todo momento, en cada instante, en cualquier escenario, porque las ondas viajan a través del aire y no necesitamos ni de conexión a internet en muchos de los casos. Es el medio más pronto, más exacto, en el cual nos hemos enterado de muchas, de muchas noticias, estallamientos y finalizaciones de las guerras, de conflictos armados. Es un medio muy bello. ¿Cuál es el objetivo en esta nueva temporada, linda, de la chicharra? Desde el 2004 ha cumplido muchos, estás muy entusiasmada, el equipo que tienes es de lujo, todos estos chavos muy creativos ellos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué misión estará cumpliendo en esta nueva temporada la chicharra? La chicharra tenía que volver. La radio, Radio Más, que es una radio que ya lleva 18 años al aire, cumpliendo la mayoría de edad, desde que la chicharra estuvo al aire en aquel 2004, no se quiso soltar el nombre, porque el nombre es un distintivo que le da para que niñas y niños que nos han escuchado por generaciones y generaciones, ubiquen que hay un espacio para ellos. Lo que no queríamos perder en esta nueva sintonía es que las niñas y los niños tienen un espacio y tenemos que hacer formación de públicos infantiles. Tenemos que hacer que estas niñas y niños, no solamente los que participan activamente, que son los que ven en este momento en pantalla, los 24 y los que se suman, sino las niñas y los niños que escuchan a través de las frecuencias de Radio Más, sepan que tengan un espacio y que este espacio es interactivo, que pueden participar, que pueden ahí vertir también sus sugerencias, sus dudas, sus comentarios, que pueden enterarse de cosas que solamente como los niños los comparten y a través de cómo las niñas y los niños lo asimilan, lo pueden compartir con otros niños. Es muy fácil a veces para nosotros como adultos que tenemos ya un bagaje, una cierta información que la experiencia y los años nos han dado, el explicar las cosas, pero las explicamos a nuestra manera. Ellos también transmiten las cosas a su manera y las explican de una manera que otras niñas y niños las entienden. ¿Son suficientes los espacios que hay en estos momentos en el país para las niñas y los niños? ¿O por qué no se generan tanto estos mismos contenidos? Quizá algunos medios de comunicación que son privados, pues no le apuestan porque no son redituables, pero ¿por qué son tan necesarios en este momento que estamos viviendo una situación muy sensible en el país? ¿Por qué son tan necesarios los medios de comunicación para los niños? Ha pasado últimamente que han dejado de transmitir muchos programas, hay una oferta muy, muy reducida. Te puedo decir que en el Estado somos la única hasta el momento oferta que existe para niñas y niños y otras que se están generando por ahí, pero son iniciativas de iniciativa privada o iniciativas muy independientes. Y por fortuna Radio Más ha volteado desde la parte institucional a provocar este espacio que se ha respaldado y se ha respetado con un equipo de producción y que ha buscado que las niñas y los niños tengan un espacio para divertirse, para recrearse, para entretenerse. Y hacen falta precisamente porque niñas y niños no tienen estos espacios para expresarse, no se apropian de los discursos, no generamos este sentido de autonomía y de seguridad que les da a ellas y ellos presentarse o el simple hecho de poder hacerle la pregunta a un adulto. Ellas han hecho muchas entrevistas a especialistas en el tema que nos toca trabajar el sábado y ellos hacen un planteamiento a cabalidad, pero que en este enfrentamiento con los adultos, a veces ponemos en jaque a los adultos porque dicen, ¿y cómo se los explico? Pero ellos ya lo superentienden, lo asimilan y esto es justamente la cercanía que tenemos que tener con el conocimiento, con la diversión, con el entretenimiento y con el juego. ¿Qué te parece si fomentamos el ejercicio de la comunicación participativa y le cedemos el micrófono? Bueno, primero, te veo muy inquieta, Alexa, vamos a ver si de veras no te pones tan nerviosa. Me gustaría saber, ¿para ti qué significa venir los sábados o grabar la chicharra o ser parte de la chicharra? ¿Es una obligación o es más una diversión de venir, encontrarte con los amigos, estar en el micrófono y participar? Platícame. Pues a mí me gusta mucho participar y pues tanto para mí no es una obligación. ¿No lo ves como castigo? Como, ay, mi papá, mi mamá quiso que viniera yo a la radio, ¿no? No, de hecho, yo quise venir a la radio, mi mamá no me dijo. Nosotras le dijimos a mi mamá que sí podíamos venir, vinimos al casting y pues... ¿Cómo fue el casting? A ver, explícame, explícame, ¿qué te pasó? ¿Te pusieron a hacer sumas, restas, divisiones, vueltas de campana? ¿Cómo fue el asunto? No, nos dijeron que explicáramos un tema, pero como si se lo estuviéramos platicando a alguien, a un amigo o a un familiar. ¿Y tú de qué hablaste? De... De... De algo histórico. Ajá. Ajá. Y de repente hiciste tu casting, ¿qué te dijeron? Te hablamos. Aquí está nuestra tarjeta, nos comunicamos contigo, ¿no? Sí, ajá, sí. ¿Y qué pasó? Y pues como a la semana nos dijeron a mi hermana y a mí que fuéramos a la parte dos del casting y pues ya ahí a la siguiente de la otra semana nos dijeron que habíamos quedado en el programa de La Chicharra. Josué, ¿tú te sientes en libertad? Digo, vamos a hablar un poco, ¿no? De temas ahí escabrosos y habla con toda tranquilidad porque no te están escuchando los productores. Sí, claro. Este... ¿te sientes con la libertad de expresarte, de crear, de aportar, de imaginar en el espacio en el que participas? Eh... pues claro que sí porque es un medio en el que pues las personas no te están viendo a ti y no saben todo el esfuerzo que le empeñas hacia realizar los guiones, la investigación y la imaginación o la creatividad que tú, de tu parte, te representa en la radio. Muy bien. Daniela, compártele por favor el micrófono. Te preguntaría yo, lo que ves en la actualidad, no en radio más, pero lo que ves en la televisión, lo que escuchas como música, ¿te gusta? ¿O tú qué cambiarías? ¿O para ti qué está bien, qué está mal en lo que pasa en los medios de comunicación? Pues para mí ya hay muchas cosas así como feas que no son para niños. ¿Como cuáles? Por ejemplo, cosas de violencia, de los videojuegos, que sí nos entretiene, pero es feo. Y mejor algo de buscar amigos o algo así, ¿no? Y de atrapar cosas, no sé, bonitas, de muertes y todo eso. Muy bien. ¿Y cómo te sientes tú siendo parte de la chicharra? ¿Te sientes a gusto? ¿Te sientes motivada a continuar? Sí, me gusta mucho la chicharra porque pues tengo muchos amigos nuevos que además son muy divertidos y aparte aprendo de una forma muy divertida. Muy bien. Préstame el micrófono. Bueno, digo, el convenio era con tres, pero a ver, yo te veo a ti como que muy inquieto. ¿Cómo te llamas? Bruno. Agárralo. Ok. Platícame, Bruno, ¿qué te gusta a ti de ser niño? ¿Qué te gusta a ti de esta infancia que tú estás viviendo? ¿Qué te gustaría cambiar en cuanto a los niños que viven cerca de ti? O sea, ¿cómo de qué me gustaría que cambiara en la vida? En los niños, en los niños, exactamente. Sí. Pues, como dice Daniela, ven mucho videojuego de muerte, cosa que le causa, pues, yo digo que una alteración. Por ejemplo, a mí, pues, cuando veo un videojuego, en la noche me altero y no puedo dormir y tengo unas pesadillas. Claro. Y, pues, por eso es que digo que deberían de cambiarlo. Y también, pues, que no los eduquen diciendo groserías, que no los eduquen faltando al respeto, entre otras cosas. Muy bien. A ver, préstame el micrófono. ¿Cómo te llamas? Me llamo Leidy Barradas, Landa. Leidy, ¿es fácil ser niño hoy en día? O sea, es fácil llevar la responsabilidad de la escuela, el pelearnos con la ropa con el hermano o con hermana, el no sacar al perro y tener que limpiar todo lo que hace, los desastres que hace. Es fácil esa carga que tenemos en nuestras casas y tener que ordenar nuestro cuarto. ¿Son fáciles llevar todas esas responsabilidades siendo niño? Bueno, pues, es un poco, pues, pesado, pero, pues, yo lo siento fácil. Yo no me, no estoy como muy presionada en hacer esos trabajos de, como mis obligaciones. Y, pues, es normal. Muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas, amigo? Yo me llamo Diego Ávila Hernández. Diego, Diego, ¿cómo ves a los adultos en estos momentos llenos de preocupaciones, cargados de cuentas y, obviamente, refunfuñando toda la vida por las noticias que salen en el periódico? O la gasolina está altísima. Ya. ¿Cómo los ves a ellos? ¿Y qué te gustaría cambiar de la vida de los adultos? Yo, a mí me gusta que cambien, que se relajen un poco, que de vez en cuando salgan a tomarse una tacita de café o de té para bajar los humos, relajarse e irse a la cama a dormir. Así de fácil. Así. Que le bajen al estrés. Así es, porque cuando te estresas te puede causar daños cardíacos. Muy bien. Vas a ser doctor, entonces. Algo así, ¿no? Así, algo así. Bueno, yo creo que también otra cosa que debería de cambiar es porque si no te gusta tu trabajo, pues mejor cámbialo. Porque si no, cada día que es lunes, ¡ay, es lunes! Pues ahora tengo que trabajar toda la semana y ahí vas como al trabajo. Gracias. A veces lo que hace falta efectivamente, Linda, en esta sociedad es que sigamos creyendo, pensando, imaginando como niños. Porque muchas veces el niño interno que llevamos vive frustrado y eso se ve en las relaciones laborales, en las relaciones familiares. Te quiero agradecer mucho, Linda, chicharros, chicharras, que estén con nosotros esta noche aquí en el espacio de la entrevista. Y únicamente, recuérdame, ¿qué días pasan? ¿Cómo se van preparando y el horario y la duración que tiene el programa? Bien, yo te voy a decir una parte y Josué te va a invitar a que escuchemos la chicharra. Excelente. También queremos agradecer que niñas y niños de tan corta edad aprendan a utilizar este medio como justamente una herramienta con la responsabilidad de que lo que se dice muchas personas lo escuchamos y que debemos de mantener esa calidad que también Radio Más mantiene para su auditorio. Nos preparamos cada semana, tenemos un taller de producción, venimos a nuestras grabaciones, esas grabaciones que los niños hacen a través de los guiones que ellos mismos elaboran y escriben de manera lúdica y creativa en un trabajo de casa y de iniciación a la investigación. Los postproducimos y los pueden escuchar en el programa La Chicharra. ¿Qué, cuándo se transmite, Josué? Todos los sábados a partir de las nueve de la mañana. Muy bien. Y de... Terminan a las diez. Terminan a las diez. Una hora de diversión, de reflexión y sobre todo, pues de que la pasemos, como ellos dicen, ¿cómo, chavos? Relajado el asunto. ¿Cómo tiene que ser? Relax. Relax. Así. Así. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Chavos, niños, niñas, muchísimas gracias. Este fue el espacio de la entrevista. Nosotros vamos al otro lado del estudio a despedir el espacio informativo. Gracias. 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 Gracias.